Te extraño cuando voy a fumar Y el arrebato en ti me hace pensar Quiero que regrese y no te voy a negar Solo contigo quiero estar Tú eres la que me lleva al otro nivel Vamos a anguiar, vamos a fumar, vamos a beber Pa' amanecer con una suite con vista al mar Gastar todo este dinero y de nuevo volverlo a hacer Tú eres la que me lleva al otro nivel Vamos a anguiar, vamos a fumar, vamos a beber Pa' amanecer con una suite con vista al mar Gastar todo este dinero y de nuevo volverlo a hacer Con ella no uso condones, la piel sorprende en los blones Son bien grandes las vernillas, moja todos los pantalones Yo la extraño todos los días, la pienso con cojones Me dice que es solo mía, que me olvide estos cabrones, ma Que yo te extraño, eso es por ley Si por mí fuera yo te diera every day Yo quiero que vuelvas pa' darle replay Yo quiero volverte a dar Yo te extraño cuando voy a fumar Y el arrebato en ti me hace pensar Quiero que regreses y no te voy a negar Solo contigo quiero estar Tú eres la que me lleva al otro nivel Vamos a anguiar, vamos a fumar, vamos a beber Pa' amanecer con una suite con vista al mar Gastar todo este dinero y de nuevo volverlo a hacer Tú eres la que me lleva al otro nivel Vamos a anguiar, vamos a fumar, vamos a beber Pa' amanecer con una suite con vista al mar Gastarte este dinero y de nuevo volverlo a hacer Ella bajó con los piquetes, tacos color metálica Dior dice su fanipa y quiere chupar mi lalipa Pues dale aplica entonces Este bicho es de oro no bronce Latina y piquete Beyoncé Le llegan casi todos los concerts Pa' que le cante Este crush no es de ahora, es de antes Y le corro más desde que soy cantante Con ella me engancho los guantes, si, si es en la cama Las parco las tramas, baby que tu tramas Ese culo es el winner que siempre me gana Contigo un toy loser Tu novio es un burco en los buzzer Si me ve de frente se frisa, subele al buffer Ella es del guay como Russel Vive en LA y yo baje con Holy Si esta bellaca me escribe por WhatsApp La agota en emojis Ganta el código de OG Va, bitch, que tú quieres En cuatro si tú lo prefieres Si hay otro después pues que espere Que a mí el que me toque se muere Sea quien puede Pero no estoy en eso y vi a los enceres Y trae dos amigas que llenan dos Solo bajé con Daré y el hacer el día cero Es que Te extraño cuando vas a fumar Y el arrebato en ti me hace pensar Quiero que regreses y no te voy a negar Solo contigo quiero estar Tú eres la que me lleva al otro nivel Vamos a hangar, vamos a fumar, vamos a beber Amanecer con una su y con vista al mar Gastarte este dinero y de nuevo volverlo a hacer Tú eres la que me lleva al otro nivel Vamos a hangar, vamos a fumar, vamos a beber Amanecer con una su y con vista al mar Gastarte este dinero y de nuevo volverlo a hacer Son 1500 el B&B o 1500 la suite La bellaquera en su pista el minamo y damo ripi Siempre te dejo compli, tú aguantas porque eres free Tú el día encerrado chingando, viendo Netflix, pidiendo duely Tú siempre en panty brasier, enrolando pa' prender Con todas mis prendas y el cielo a river, mi chavo y mi calquier Me gusta siempre huele a Coco Chanel Me vuelves loco los tatuajes en su piel, cómo no? No nos queremos y mucho menos nos amamos Siempre pa' chingarles que llamamos Y a veces estamos pero nos desconectamos Peleamos pero chingando arreglamos Atiendo lo que te vamos a decir Y jugué a la gran puta Miéntate ahí, que la gata tuya ahora es de nosotros Esta es la verdadera bonita baby, Puerto Rico con Cuba Hoy La serie a serie Tarell Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir Este es The Real Trap, modo fucker Con Carolina Pijal Pa' que sepa A la pedecida, pa' que tenga que usar la peliculita Nosotros costeamos todo eso, los billetes de 1500 pesos Los viajecitos, los privity, los jeffrey Ja Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir